y hola amigos del canal Time Machine, miren este maravilloso río aquí del Meta el río Pajure, la gente se está bañando allá a la orilla de este río calmo, tranquilo es un río muy pando y también están adelantando actividades de pesca y que día tan bonito y tan propicio para poderse uno bañar un lugar muy bonito, muy exótico aquí en el departamento de Meta ya les llevaremos video de todos y cada uno de estos sitios super interesantes que hay acá, en este bonito departamento aquí, muy cerca a Villavicencio por supuesto y miren allá esas personas, allá tienen una red, una malla para pescar supongo que será chuchas o bocachicos, bueno que se yo pero que bonito lugar, un día soleado amigos aquí en su máquina del tiempo ya les llevaremos contenido de este maravilloso lugar suscríbanse, no se lo pierdan